Con estas palabras, Jesús estaba sellando el destino de quien un día fuese su pueblo, quien no quiso conocer a su verdadero rey y le rechazó. Fue por esto que Dios los desechó y dejó que sufrieran las consecuencias. Desde lo alto del Monte de los Olivos, miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua, y de todas las regiones del Orbe, los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. Entre tanta hermosura y júbilo, nunca se esperaban lo que acontecería. La hija de Sion parecía decir en su orgullo, Estoy sentada y reina, y nunca veré el duelo, porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer algunos favores del cielo como en los tiempos antiguos. Y es que no hay peor engaño que creer que eres rico y favorecido por Dios, cuando en realidad eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. E Israel tuvo que sufrir las consecuencias de su terrible ceguera y terquedad. Lo que pasó en el año 70, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, fue un pálido reflejo de lo que pasará con el que ahora se dice llamar Pueblo de Dios. Recordemos, esta historia está escrita para aquellos que han alcanzado los fines de este siglo. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorumpir en expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado, marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni aún su mano podía desviar la corriente del dolor humano que del pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salud. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a Él para tener vida eterna. Dos días antes de la Pascua, cuando Cristo se había despedido del templo por última vez, después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, volvió al Monte de los Olivos acompañado de sus discípulos y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de blando césped, de donde podía ver toda la ciudad. Y los discípulos llamaron la atención de su maestro y le dijeron, mira qué piedras, qué edificios. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iba a caer sobre la apóstata Israel y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora siaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos. Tan pronto como los estandartes del ejército romano y dólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, era señal para su huida. El Señor había dicho por el profeta Miqueas Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y apóyanse en Jehová diciendo no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban se creían escrupulosos observadores de la ley pero ¿qué era lo que realmente hacían? Quebrantar todos sus preceptos. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido así discurrían y convenieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que la nación entera se perdiese. Así era como los príncipes judíos habían edificado a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad y al paso que sentenciaban a muerte a su Salvador porque les echara en cara sus iniquidades se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarlo de sus enemigos. Cuando la ceguera es profunda no hay escapatoria de sus consecuencias y el pueblo de Israel pronto en unos años más sabría esto por experiencia propia. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su hijo. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ellos mismos habían elegido. ¡Oh, qué grande puede llegar a ser la ilógica humana! Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo no reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al inocente Hijo de Dios y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quita de delante de nosotros al santo de Israel. Y ahora dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas y otras veces esas mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios. Y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a los falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las regiones romanas. Hasta el fin, las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia «Con la medida que me dís, se os medirá». Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban «¡Salgamos de aquí!». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro, afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Se dice que durante siete años un hombre recorrió las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre esta ciudad. De día y de noche entonaba la frenética en Dechá. «Voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo». ¿Y qué pasó con ese personaje? Pues lo que pasa con todos aquellos que no profetizan cosas que el pueblo quiere escuchar. Fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras «¡Ay de Jerusalén! ¡Ay, ay de sus moradores!» Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Y todos los que creyeron en sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. «Cuando vierais a Jerusalén cercada de ejércitos, sabete entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse». Después que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieran rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. En Pero, la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para el bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Los judíos persiguieron a Cestio y a su ejército, y a duras penas las huestes romanas pudieron completar su retirada, y los judíos solo sufrieron pocas bajas. Lo triste es que este éxito solo trajo perjurio para la nación, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos, que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad, y crueles fueron sus consecuencias. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Era una situación espantosa y no quedó ahí. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Millares sufrieron las consecuencias del hambre y la pestilencia, y los afectos naturales parecían haber desaparecido completamente. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos arrebataban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Escalofriante destino por rechazar la bendición de Dios. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día. Y el horrendo proceder continuó hasta lo largo del Valle de Josafat. Y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato al exclamar, «Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». De buen grado que hubiera Tito hecho cesar las terribles escenas y ahorrar a Jerusalén a plena medida de su condenación, le horrorizaba ver los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado, miraba desde lo alto del Monte de los Olivos el magnífico templo y dio la orden que no se tocara una sola de sus piedras. Vanos fueron los esfuerzos de Tito para salvar el templo, uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetuados dentro de la ciudad ya sitiada excitaron el horror y la indignación de los mismos romanos. Y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos en maderado de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido de sus generales y legionarios, y ordenó que apagasen las llamas, pero sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo, y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban, Yish Shabbat, la gloria se alejó. El centurión liberalis hizo cuanto pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respeto al emperador bastaba ya para apaciguar la furia de la soldadesca contra los judíos y su ansia insaciable de saqueo. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego y el humo que los cegaba, y el noble edificio quedó entregado a su fatal destino. Si aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos, ¿qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra, uno tras otro, en medio de un estrépito tremendo, y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como las sábanas de fuego, los dorados capitales de las columnas relucían como espigas de luz rojiza, y los torriones inflamados despedían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. El tumulto de las ligiones romanas, que desbandadas, corrían de acá para allá, y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas, se mezclaban con el chisporroteo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. Pero dentro de los muros la cosa no era más a la buena. La carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran decollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección, y Satanás hizo con ellos lo que quiso. Eligieron a su príncipe de las tinieblas, y obtuvieron tinieblas, terribles tinieblas. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Cuánta misericordia de Dios y cuánta obstinación la nuestra. El mundo no está hoy más dispuesto a creer en el mensaje para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el mensaje de advertencia del Salvador acerca de la destrucción de Jerusalén. Hay una indiferencia abrumadora. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absorto a los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la caza, al dinero. Cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. ¿Y tú, serás de los desprevenidos que no saben cuándo viene su Señor? ¿O de los avisados que esperan con ansia su venida? Recuerda, el destino de este mundo ya estaba predicho y muy pronto se volverán a cumplir todas estas escenas, pero a gran escala. Tú decís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!